Desde la Secretaría de Educación Departamental de Arauca seguimos trabajando en el plan de mejora para las condiciones de nuestros niños, niñas y adolescentes de todas las instituciones educativas del departamento. Hoy tenemos excelentes noticias que gracias a gestiones que hemos adelantado en el orden nacional con la unidad administrativa del PAE, tenemos que decirle lo siguiente. Primero, logramos una gestión por 5.600 millones de pesos para concluir el año escolar y garantizarle hasta el último día de calendario del año lectivo el servicio de alimentación escolar a nuestros niños arrocanos. Dos, hemos logrado que el departamento de Arauca pase del 72 al 85% de cobertura de la matrícula total de los niños arrocanos. Es decir, podemos contar con que después de mitad de año vamos a tener cobertura en las áreas urbanas ya no solamente hasta el grado tercero sino hasta el grado sexto o séptimo incluso en algunas instituciones educativas. Tres, importante gestión que mejora las condiciones de las manipuladoras de alimentos especialmente aquellas que estaban categorizadas en el rango 1 y 2 las cuales van a pasar en adelante al rango 3 garantizándole según la proporcionalidad de su trabajo con base en el 53% del salario mínimo de edad vigente. Hoy tenemos que decirle que gracias a esa visita que hicimos en la capital de la república estamos incluidos en un proyecto que busca mejorar las condiciones de la infraestructura física de comedores escolares así como la dotación de elementos que son estrictamente necesarios para un buen funcionamiento del programa de alimentación escolar. De esta manera podemos decir que hemos venido trabajando y seguiremos haciéndolo de la mejor manera para poder llevar un alimento de calidad digno y que logremos la permanencia de nuestros niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de todo el territorio local. Entonces podemos asegurar que hoy el programa de alimentación escolar está dignificando a las mujeres manipuladoras de alimentos con un contrato de labor digno en el marco de la ley con todas sus preparativas de salario. También podemos afirmar que le estamos exigiendo al contratista que realice las compras locales a los productores de la región. Todos aquellos alimentos que la región produce deben llegar al PAE y de esa manera se mejore el circulante de recursos en la región con el programa que es de todos y nos pertenece a todos los araucanos, por lo tanto debemos protegerlo.